bienvenidos a este canal suscríbete para que te enteres de muchísimos detalles y de esta manera logres enterarte en último minuto de los chicos también lloran entre otras telenovelas los chicos también lloran avanza capítulo 45 estamos ya en las últimas semanas de esta telenovela estaremos viendo en los chicos también lloran como mariana estará sufriendo ya que han robado a su bebé en frente de todos nadie sabe exactamente quién lo robó y de dónde vino pero de que se lo robaron lo robaron tristemente mariana estará pasando por un duelo bastante difícil de poder encontrar a su bebé qué opinas tú al respecto mi opinión personal a toda esta situación es la siguiente que mariana conocerá a su bebé luego de un montón de años cuando éste se presente como un adulto en la historia porque bien sabemos que en esta historia pasarán algunos años bastante largos será en este periodo de tiempo donde mariana pueda entonces reencontrarse nuevamente con este hijo qué opinas tú al respecto de todo esto inmediatamente mariana se vuelve loca e histérica en la calle gritando el nombre de su hijo y pidiéndole a todo el mundo que por favor lo ubiquen hay recompensa para la persona que regrese a este bebé en los brazos de su madre qué opinas ante todo esto quiero ver la reacción de luis alberto cuando se entere que se han robado a su hijo y que él hará al respecto qué opinas tú sobre lo que luis alberto va a hacer entonces también quiero saber cómo se tomará soraya el hecho de que estén buscando a este bebé y que ella sea una de las principales sospechosas déjalo saber en la caja de comentarios le daré corazones a los comentarios y también los leeré